y seguimos gente con un vídeo más aquí para el canal de aventuras desde el salvador y en esta ocasión nos vamos a echar un sopón de pollo indio mire gente bueno es un pollo barroce es pichoncito bueno en esta ocasión nos los mostramos ahí todo el proceso bueno estos son de los que nosotros tenemos y pues ahí se han ido creciendo poco a poco y estamos nuevamente desde aquí del escarbadero bueno todo esto pertenece a la zoncuyas la zoncuyas cantón cucurucho todas estas zonas de aquí jardín varios lugarcitos pues pertenece al municipio de san juan nuevo edén de san juan estamos ubicados vamos a llevar este bonito vídeo bueno que ambos nos gusten y siempre nos acompañen bueno no tenemos mucha verdura gente por eso hoy va a ser casi solo así pero lo importante es que vamos a comer pollo aquí tenemos la cebollita y también en esta ocasión le vamos a echar repollito chile verde chile verde y cilantro es o apio y miren gente en esta ocasión le vamos a echar a chotito a la sopa miren para que agarre un poco de de color miren gente vamos a llevar unos gajitos y miren gente ahí está picando ya lo que es el cilantro rossi y ya tenemos la chotito miren 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 la chotito para que le de colorcito si hombre así queda bueno miren colorcito queda rosadita la azúcar si es cierto las verduras pues están allá en San Suntes en San Juan ahí está miren bueno hiciste el rossi de presta está horquita porque no había más no había más y los niños jamás tenemos hambre aline un pollito sí y le dice a echarles comida para ganarlo ajá no si es que no pierden tiempo rápido ah pues vamos a alinearlo pues eso es lo bueno de tener animalitos pollitos porque por los niños por los niños ellos le dan necesidad de comer a veces uno topa que no hay no hay nada pues y pues y ya teniendo los animalitos pollitos ahí no hay nada aunque no hay ganada que echarle sí pero aunque sea la sopita con salsita y achote y ahí va y no la pasada del que puso a de las piedras va sí ¿cómo es la pasada? que... que no tenía nada y... bueno esa pasada no me la sé rossi que se la sabe un poco que le contaba de la sopa de piedra la sopa de piedra ¿cómo es rossi? que no tenía nada un... pero era un... no tenía nada que comer ajá y dijo él... dijo él... tengo hambre y no hay nada ajá pues voy a ir a... ¿qué era señora o...? era señor... ¿ah? y señora ah la pareja la pareja tenemos hambre vamos a prestar un perol ajá para hacer una sopa ajá una sopa de piedra una sopa de piedra le vamos a echarle ajá y ya en el final como... ajá ajá fue a prestar el perol sí y ya después donde prestó el perol le dieron el agua y... le dieron el agüita va sí, ya pusieron el agua y... ya después de otra casa sí llegaron con los ajos bueno ya le eché ajo ajá llegaron con el ajo y ya después tomate y a la final hasta gallina le echaron le echaron gallina sí así de... digamos la comunidad la colonia, el cantón lo que fue ahí todos colaboraron y ya comieron bien ajá y otra de un niño parece que me lo contase usted de un niño ajá que la... supuestamente la mamá este... de una sopa la mamá era pobre y solo estaba con los dos niños con los dos niños va sí, con dos niños y creo que fue igual la sopa de... o que de qué sopa va esa era de los tamales pisques los tamales pisques sí que... dije que... dije que... ajá... porque hay historias bien bonitas sí y... yo creo que algunas son reales sí y otras tal vez no ajá pero... esas dicen que la mujer tenía dos niños y no tenían nada que comer ajá y ella mamá, mamá tenemos hambre y ella y yo pero no era la gana ajá no era la gana ajá porque... no tenía nada ajá y para que... engañara a los niños para que no estuvieran diciéndole tanto tenemos hambre ajá pues vino la... para que los niños no me estén diciendo y cuando me pregunten que estoy haciendo les voy a ir haciendo tamales ajá ajá pues vino la señora y se puso a hacer a envolver piedritas con hojas de huertas ¿Piedritas va? piedritas ajá ajá y... 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 ah pues ya van los niños alegres ya van a estar los tamales ya cuando los puso al juego ajá los niños atidándoles el juego sí y... y ella como ya sabía que no era nada eran piedritas no les ponía cuidado ajá ajá y... y... y ya después de la hambre de los niños se durmieron los niños con la hambre ajá y ahí se despertaron mamá allá están los tamales ¿los tamales? sí y... no, todavía no y no le había puesto cuidado ajá ajá y... 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 y ella haciendo su... su oficio porque siempre ellos vienen ajá y... 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 y ya después los niños nos destaparon y dicen mamá allá están los tamales porque sí huelen ajá sí huelen y... 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 y luego luego salen a ver sí mamá y sacaron uno de los niños y lo tenían así pelado en los platos sí no tínen... Tamal Pisque, porque fue inteligente, no estuvo de aragana, que no le pidía y no hacía nada. Y ya después, no hombre, y alegres todos los que van a comer Tamal. Es bonito ponerle inteligencia y pues a veces... Si no hay nada, no estarás. Sí, porque hay muchas historias también de Jesús que multiplicó los, creo que fueron tres panes y cinco peces. Sí, los multiplicó. Sí que comió una multitud de gente, pero grandísima. Y pues a veces así pasa, porque Dios es bueno también. Sí que él quiere, pero también uno tiene que moverlo. Tiene que moverlo. De decir quiero, quiero y nada. Aquí está el repollo, vamos a echárselo, amigo. Ya va a estar volado. Bueno, es pollito pichoncito. Es que es pichoncito. Bueno, ya le dejamos una media pasada, va. Sí, esperando le gusta, en verdad. Y también contarle, verdad, que... Alguien que quisiera apoyarlo, va, para... Comprarte una bolsa de cemento, va. Sí, este, bueno, por hornillita, va. Por hornillita, va. Por hornillita. Este... Porque... Bueno, les hemos grabado muchos videos acá, pues... Ajá. Y no les hemos mostrado bien, como la tenemos, va. Sí, porque como... Da pena también, verdad, estar... Quita la leña, Roberto. Estar ahí... Tanto... Sí, claro. Viviendo. Sí, porque hay mucha gente que... Tal vez puede estar igual que uno, va. Sí, porque uno nunca sabe. Ajá. Porque hay mucha gente que... Que puede estar igual que uno, o peor. Peor, sí, así es porque no se sabe. Sí, no se sabe. Sí. Y miren, este es lo que queremos arreglar. Mire gente. Pues quiero pegar lo que son los... Los bloques. Y miren. Y pues... Deshacer todo esto, miren. Sí, de quitarle todo esto. De quitarle todo esto. Y ponerle... Otra de... Bueno, en este caso, yo con mi hermano Simón le hicimos. Pero... A veces, no la dejamos muy... Muy... Te digo que no había también un hierro. Ajá. Hierro y todo. Ajá. Y pues ya se nos... Se nos dañó. Porque la teníamos adentro, va Roger. Sí. Adentro de la otra cocinita. Y pues la trajimos para afuera. Para acá. Y pues miren, está bastante... Deteriorado también el hierro. Sí, este es mojo. Mire gente. El mojo es bien jodido, va. Mire Roger. Sí. Porque este es grueso. Sí, pero... Pero ya se lo comió el mojo. Ajá. Sí. Bueno, pero desde... Desde delgado tengo un poquito. Ajá. Sí, pero... No, si alguien... Nos echara la mano, pues... Fue una gran... Esa voluntad también. Bendición, va. Sí. Sí. Sí, porque también es voluntad también. No... No se puede decir, ah... No. No. Es voluntad. Porque nosotros no somos así, ¿verdad? Porque no nos gusta... Sí, pero... Porque cada quien sabe la situación que está pasando. Y si puede o no puede. Sí. Sí, es correcto. Ajá. Así es, pero... Siempre nos apoyan en cada videíto, ¿verdad? Ajá. Siempre darle like, suscribirse a los nuevos que apenas nos están viendo, ¿verdad? Y si quieren comunicar con nosotros, bueno, ahí les va a dar el número José. Bueno, el número es... 79 40 44 82 es el número que yo ando en el teléfono, bueno. Sí, así es. Ese es el numerito. Por si alguna persona... Quiere comunicarse, ¿verdad? Quiere apoyarnos también. Ajá. Con lo que sea para saludar. Ajá, o para saludarles o que... Cualquier cosa, pues. Y, pues... Tal vez sale alguna... Algún samaritano de... Sí. Algún buen samaritano. Algún buen samaritano. Sí. No sé por qué. Sí, porque... Bueno, queremos arreglar hoy que se nos viene lo que es el... El... El verano. El verano, eh. No, el invierno ya... El invierno ya va a pasar. Ya va... Ya va coleando. Y ahorita vamos a abrir lo que es la chicha y todo. Y miren, pues, gente, ya... Ya huele a verano, miren. Miren. Miren qué bonito está... El cielo que... Nuestro Padre Dios nos hizo. Poder disfrutar, va... Ver... El... Cielo, miren, gente. Y miren, gente, ahorita tenemos lo que son los... El achotito, miren. Y está bien... Está bien coloradito. Bueno, ahí comentan unas personas que ellos los hacen como hervidos, ¿no? Sí, así lo voy a hacer ahorita. ¿Hervidito, va? Sí, hijo, les he hecho un poquito de agua y me leía con una cucharita. Bueno, este nosotros lo cosechamos, miren, gente. Sí. Miren, nosotros lo cosechamos, el achotito. Pues ya no lo compramos. Ya no, porque es caro. Sí, es carito. Ahí, pues... Tenemos el rico achotito. Sí. Para la sopita, para algún caldo, va. Sí, para hacer algún sopón de... ¿De piedra? De piedra. Y ya a la final sale pollo. Sí. No, para hacer algunas albóndigas. Nada, rato les vamos a llevar unos videitos de... Porque es... De diferente, vamos. Diferente. Y miren, gente, ya está el pollo hasta se reventó, miren. Está pichoncito, miren, gente. Y miren, así está de rico el sopón, miren. Miren, gente. Ahorita se va a ir a la... Las brasas. Las brasas asaditos, miren, gente. Así se disfruta. Sí. De rico en el campo. Miren. Y miren, ahí está Rosy ya... Asando lo que es el... El pollito. El pollito. Sí. Para empanizarlo. No puede que quede un poco más... Bueno, desde uno va, pero... Ajá, pero... Pero así. El cubito es sal. Sí. Miren, ahí tenemos ya el arponcito para la pesca. Bueno, solo falta la varillita y el ulet. Y ya para matar pescado, barro. Sí. Miren, gente. Así va quedando ya el rico pollito. Miren. Y miren, gente, quién está esperando la sopa ya. Para disgustarla. Y Arianita. Está esperando la sopa. Va, niña. Está esperando la sopita. Y miren, así quedó el pollito. Bien... Doradito. Bien doradito, miren, gente. Una brasita. Bien asadito. ¿Cómo le di? Sí, asadito. Bien asado, va. Sí. No, me queda ricura, miren. Y miren, ya están comiendo estos niños. Y allí Rosy. Miren, disfrutando de la... El pollito, miren, gente. Está comiendo Rodrigo. La ala. Igualiza, miren. Están disfrutando de la rica comidita. Sí. Y allí agradecerles a todos por el apoyo incondicional de muchos. Gracias por siempre apoyarnos. Miren. Cómo se alimenta esta muchacha, miren. De campo. Ese volado es bueno, Rosy. Es de... ¿Cómo le dejo? Menudo. El menudo. La menudencia, miren. Sí. Es buena volada. Es bueno. Y allí, siempre suscríbanse al canal, ¿verdad? Y compartan los videos. Nos vemos en un próximo video. Saluditos y bendiciones para todos. ¡Saluditos, gente! Te. 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 Te.